Bueno chicos, esta era una de las batallas más esperadas de la jornada, aunque no contase para puntos. ¿Qué ha cambiado? Porque claro, fue muy caliente hace cuatro años. ¿Qué ha cambiado con respecto a aquella jornada? ¿Cómo os habéis visto? Bien, de puta madre. También ha cambiado, han pasado cuatro años desde aquel entonces. Entonces tanto nuestros estilos han evolucionado más, como estamos enfocados en otras cosas. Pero al fin y al cabo yo lo he visto genial, la verdad. Creo que es un remember digno desde hace cuatro años. Sí, yo digo exactamente lo mismo de Fasco. Creo que además este año... O sea, yo ya cuando íbamos a hacer la batalla ya sabía que iba a ser un oponente muy duro porque este año lo está haciendo genial. O sea, creo que ha ganado todas las batallas menos una. Una batalla que ha ganado ha sido con Azir. Está aspirando incluso a estar en opciones de semifinales y de campeonato y todo. Yo sabía que iba a ser una batalla muy difícil porque está muy bien. Y creo que lo que ha cambiado con respecto a hace cuatro años, y sobre todo, pues bueno, creo que aunque son cuatro años, somos bastante más adultos también que hace cuatro años, creo. Y lo que hizo, la evolución de cada uno, la perspectiva que coges de la vida, un poco todo. Justo te iba a preguntar porque has soltado una que me ha gustado mucho. Yo ahora estoy en mi canal, que es otra plaza, pero no podía decir que no a rapear en esta casa. ¿Qué te da más respeto? ¿Volver al escenario de FMS o vértelas con este señor otra vez? No, bueno, las dos cosas. La cosa da mucho respeto. O sea, evidentemente batallar contra Azarco y como digo además, en el momento de forma en el que está actualmente, que lo está haciendo súper bien esta temporada, pues era algo muy difícil. Y también pues el escenario de FMS que al final creo que históricamente es como el escenario de competición que peor se me ha terminado de dar en muchas circunstancias. Al final en Red Bull pues creo que he conseguido muy buenos resultados, en otras competiciones, Gold Lab y otras internacionales. Creo que FMS es igual la que menos bien me ha ido. Y al final puede ser un reto también volver cuatro años después y enfrentarme otra vez al formato, aunque sea un poco distinto. Igual, la verdad, siempre hay cosas que mejorar y yo mismo al salir del escenario ya estaba pensando esto puede haberlo hecho mejor, esto mucho mejor, pero sí estoy satisfecho, la verdad, de lo que he hecho. Oye, él ha hablado de ti, pero ¿tú qué opinas? ¿Cómo le has visto con respecto a hace cuatro años? Le he visto genial, le he visto con más tablas, le he visto con ganas de demostrar que todavía puedo hacerlo y para mí lo ha hecho y lo ha hecho bien y de puta madre, la verdad, tengo una opinión buena de esporte hoy. Bueno, yo te he cogido varias barras. Tiene que ser muy jorobado competir contigo mismo. Se lo has devuelto ahí, pero bien. ¿Cómo es ganarse el respeto de los demás desde que no estás en FMS? ¿El respeto de los demás? En el escenario. Ah, bueno, o sea, a ver, es que yo el respeto de lo que son mis compañeros y eso realmente hasta en mis peores etapas como de hate y de reflexión del público yo siempre lo he tenido. O sea, yo siempre con todos he hablado y en general creo que entre todos los que estamos dentro nos tenemos respeto, sabemos lo que significa estar aquí y lo difícil que es. Entonces, por esa parte, eso. Sí que más bien lo que tenía ganas era un poco, pues, de, sobre todo, pues, a ese típico público promedio de ciertas redes sociales que ha sido muy tóxico conmigo siempre en absolutamente todos los caminos que he elegido, pues, sí, mandar un poco ese pequeño mensaje de que creo que en mis últimas actuaciones había ido como con una actitud más de, bueno, lo siento y tal, más derrotista, más disculpas, y hoy sí que he venido como, mira, yo, ya está, soy yo y vengo a por todo. Dice, pequeño mensaje, en un momento se ha comido la cámara, eso lo vamos a sacar en TikTok seguro, ¿eh? Oye, y una que me ha encantado, viral, una que me ha encantado a un tío y así la de Force Me Impacto, o sea, jajaja. Tú sabes, es la típica, tal, la del viejo joven, tal, tú sabes, la risica. ¿Cómo ha sido enfrentar dos ingenios como los vuestros? Bueno, son estilos contrapuestos que al fin y al cabo, perdón, comparten algo, ¿no? Que es el insultar fuerte, entonces, me gusta ver la mezcla de esos estilos y variedad de insultos. ¿Has disfrutado, entonces, insultando a Zasco? Sí, sí, me conté este edad, pero a ver, es que es como tiene que ser, es como tiene que ser. Sultarse ahí arriba y ahora aquí, pues mira, aquí estamos y ahora iremos al after party y... Solucionado. Diego, tu primera batalla sin pie de micro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que se ha roto por la parte de la sola APA, Darío, donde pones el micrófono, en medio de un minuto de trap, se me rompe, entonces, bueno. Me descolocó en el momento, luego ya después de la siguiente ronda, pues no pasa nada, pero claro, en el momento es tres minutos. Me lo voy a tirar con el pie de micrófono, de repente, plas, y fue algo a lo que relacionaré en el momento, pero no pasa nada. Se verá en el vídeo, seguramente, que lo intento poner, me doy cuenta de que no, y digo, ah, pues me lo llevo, ¿sabes? ¿Te agradezco un poquito más para no salirte? Montz, has dicho, no te digo lo que pareces, yo te digo lo que eres, temática de parecidos razonables. Vamos a hacer un reto, sacaros un parecido razonable cada uno. Giovanni Vázquez. Yo Zetangana, con lo de crema. ¡Bien! Chavales, color crema en todas las plataformas digitales, escuchadlo, sale nueva música prontito. Una colab con Zetangana, que sale la semana que viene también a escuchar. ¿Perdona? No, hombre, no, joder, es coña. ¿Te imaginas? Oye, me encantaría, ¿eh? Con las Andungueiras también, de fondo. Oye, pues eso lo tienes más cerca. Chicos, hablando de freestyle, minutazo el que te has marcado, derrochando a Flow en ese beat, tío, a doble tempo. ¿Crees que ese tipo de instrumentales te favorecen? A ver, pues en realidad no sé si me favorezo o no, pero sí que es donde yo me siento más cómodo. A ver, parece un poco así de controversia, porque es una competición donde hay freestyle en rap sobre todo, pero a mí el track me gusta mucho hacerlo, escucharlo ya no tanto. Entonces sí, podría decir que me favorece, pero no porque mi rival lo haga peor o mejor, sino porque yo me siento más cómodo ahí. Entonces por lo menos yo voy a fallar menos que en otras. Montz, después de una batalla le cerré la boca a media España. Vienes a ganar a Skone la semana pasada y has vuelto a llevarte la victoria. O sea, ¿crees que estás en tu mejor momento ahora, tío? Anímicamente, desde luego. O sea, es que, no sé, soy una persona que soy muy disciplinario para todo lo que hago y sinceramente... ¿Eh? ¿Disciplinario? Disciplinado. También te lo puedes permitir, no pasa nada. Es disciplinario mi colega que me ha ganado el juego. También, es que suena muy bien disciplinario. Sí, no, el caso, no sé, tío, le pongo muchas ganas a todo lo que hago y creo que da su fruto de esfuerzo, la verdad. Y además, sobre todo he trabajado mucho el tema mentalidad más que cualquier otra cosa. Y es como que yo subo una batalla ya y desfogo todo lo que tengo y no me centro en problemas externos, que eso es una cosa que siempre me ha pasado demasiado. Centrarme mucho en lo que pasa durante la batalla afuera, cosas que no están de mi mano y que no puedo controlar. Y ahora pues sí. Una de las barras ha sido... Esta batalla es el mismo resultado en escenario y parque. ¿Vosotros qué preferís? A ver, es un poco relativo eso porque el parque evidentemente es la esencia donde igual te puedes sentir más cómodo porque no hay tanta presión, donde te puedes soltar más y en un escenario pues es donde tienes el escaparate para demostrar lo que has aprendido en el parque previamente, bueno, o en tu caso, donde rapees, ¿no? Pero yo preferir igual, pues en algunos casos el parque, pero para a lo mejor destacar más en el escenario quizás. Yo opino exactamente lo mismo. Es verdad que en parque sientes más el calor de la gente. Ahí sí que creo que influye mucho más el ambiente que en un escenario, porque en un escenario en verdad puedes estar lo tuyo, puedes entrar ahí en estado de flujo y que te dé igual lo que pase fuera. Pero sí que es verdad que el escenario es como más a gran escala y es más show, es más espectáculo. Al final es lo que prefieras, no sé. Yo últimamente estoy muy bien en el escenario, pero es que siempre he estado muy cómodo en un parque también. Pues nada chicos, muchas gracias. Bueno, a ver, películas de terror, la temática. Mena, que has dicho, es como una peli de terror, mala, memo, pero me puede dar sustos, no miedo. ¿Tú has temido algo hoy en la batalla contra Jesús? Sí, obvio, obvio, obvio. Bueno, ahí todavía no había sido eso, pero el minuto de respuesta ha sido la hostia. ¿Y tú contra Mena? Es obvio, vamos, yo respeto siempre a todos los rivales y en este caso Mena que ya lo había enfrentado. Y es genial enfrentarse, es el típico miedo de ganas. No sé si se ha sentido habitualmente que es como, tengo miedo al suceso, pero no a enfrentarme, sino a ver qué ocurre. Oye, me ha encantado el típico miedo de ganas. Espera, favorece un poquito para allá. Ahí, me gusta, me gusta el concepto. También ha soltado, soy el único ascendido que se ha hecho este camino tres veces. ¿Qué le dirías al Jesús LC que empezó a luchar por sus sueños y le tuvieras delante? ¿Has visto todo lo que has hecho, chaval? O sea, ningún problema y hoy has vuelto a superar al Jesús que era porque me has recordado quién era hoy. Hoy he podido dar el nivel que quería y ha sido volviendo a hacer lo que hacía antes. Menak, yo en mi casa rapeo, no entreno, hijo de... Soy un rapero, no un Pokémon. ¿Te gustaría que se tratase más del freestyle desde un punto de vista artístico y no tan deportivo? A ver, al final es una rima porque entre nadie hay que entrenar, es obvio. Lo que pasa es que yo en mi casa es que no puedo. Es que no puedo porque encima no tengo colegas que rapeen. Y yo solo me aburro mucho. O sea, es que es antimotivacional estar en casa rapeando solo, ¿sabes? Entonces, bueno, yo siempre voy como fomentando esa parte artística, pero bueno, al final yo creo que entre el artista lo que es el artista es una cosa y luego lo que sale en las batallas es otra. Oye, ¿pero puedes hacer una videollamada con Gacir? Que va, si es que me tengo que ir, a veces me tengo que ir a posta a Madrid para estar un día y decir, oye, el día de antes vamos a rapear algo porque es que si no, cero. ¿Y cómo ves la situación hoy en día? Pues, bueno, está todo el mundo como comentando que se está muriendo, que se está muriendo y ayer tuvimos una reunión y la verdad es que no se está muriendo. O sea, pueden decir lo que quieran, pero somos una de las comunidades que más está creciendo. Aunque, bueno, pues, obviamente cuando tenemos un boom, cualquier disciplina que tiene un boom, al principio es una explosión mucho más grande, mucho más de engagement, pero al final ahora mismo está estable y vamos para adelante con todo. Es que tanto Jesús como yo creo que somos personas que hemos estado defendiendo el freestyle en parque, en escenario desde hace muchos años y, bueno, pues ahora que estamos aquí no me queda otra que seguir haciéndolo, es obvio. Y nosotros disfrutándolo, vamos. ¿Y tú cómo lo ves? Yo de la misma manera, o sea, el freestyle se está muriendo. ¿Estáis viendo esta jornada? Todo lo que vea esta jornada y venga las declaraciones va a entender que el freestyle no se está muriendo. Otra cosa distinta es que antes nadie sabía que era freestyle, que es lo que tienen que apreciar, y ahora tú le dices a alguien, ¿sabes lo que es una batalla de gallos? Y no piensa que son literalmente dos gallos en un círculo, piensa que es alguien haciendo freestyle. Entonces se ha hecho estable y reconocida. Ahora simplemente solo tenemos que hacerla crecer. Bueno, y hablando de crecer, ¿cómo os crecéis, tío, los deluxe y siendo faltosos? ¿Es que os lo gozáis? Ahí ha empezado lo bueno, tío. Ahí ha empezado lo bueno, ahí ha empezado las coñas, que yo sabía que si tiraba un poco de ese hilo Jesús iba a seguir 100%. Y es que al final, es que me gustan esas batallas. Sí que es verdad que el formato FMS llega a un punto que al final no lo puedes hacer así, y luego pues viendo el perfil de otros competidores, pero sabiendo con quién te estás enfrentando, yo creo que la parte de humor para mí es esencial. ¿A ti te ha gustado meterte con Menac, no? Yo es que siempre lo digo, en plan, a mí es que no se me suele comprar porque mis chilos es algo distinto, pero soy andaluz, a mí sí me tiras de la lengua un poquito. Y veo que Menac también es del tipo de... Pues a mí me encanta, yo creo que hace falta también este tipo de freestyle, aunque se profesionalice, porque el insultar es súper necesario. Creo que para el público le enriquece y le divierte, a veces hasta más, que la frase tan compleja. Entonces, una de cal, una de arena, equilibramos la balanza, y él me dice que soy un paquete en el ascenso, y luego naripa, y yo le digo que no canta, y luego que un gordo. Total, total, resumen. Ya está, bien, chao. Gracias, chicos. Bueno, chicos, os han dado réplica. ¿Os la esperabais? Yo te voy a confesar una cosa, y es que yo no es que me la esperaba, es que lo sabía, porque Miner tenía pinchada la voz de Eude cuando daba las... Te lo juro, te lo juro, llevo toda la batalla con eso, y lo he dicho, pero como no nos dejan hablar cuando estamos fuera de patrón, pues no lo podía avisar. Y sí, lo sabía, o sea, 10 segundos antes me he enterado de que lo decían. Con Eude, Eude. ¿Y tú? Yo es que es la típica batalla que digo, no tengo ni puta idea, porque veía cómo reaccionaba el banquillo, reaccionaba de una forma, los jueces de otra, el público de otra, y es esa que dices, vale, no hay un consenso claro de decir, vale, he ganado o ha ganado él, entonces digo, a ver, puede ser que den réplica, aunque por cómo han reaccionado algunos jueces, a minutos de suite y tal, sabía que alguno le iba a dar ganado a él. Pues es que eso al final se ve, he llevado mucho tiempo aquí y se ve. Oye, se ha marcado un basón verse en la réplica que te mueres, había un comentario que decía, hoy MVP verse. Sí, yo siempre lo digo, MVP verse, tío, si estoy esperando que me haga un par de bases para el disco o algo. Hablando de disco, bueno, no me voy a anticipar. La temática ha sido cuentas pendientes, ¿os queda alguna cuenta pendiente en el free? Yo creo que no. O sea, al final, suite me ha ganado a mí en FMS siempre, y yo le gané a él una regional, y al final sí que es verdad que él me ha ganado más batallas, pero yo creo que siempre hemos dado buenas batallas, que luego fuera nos llevamos genial, pero luego dentro siempre hay como mucho choque. Creo que los dos somos dos tíos bastante, bueno, por qué no decirlo, muy inteligentes, muy leídos, somos unos perfiles muy parecidos, pero yo soy como más de habitación, con flexo, y él es más de calle, es diferente poesía, pero creo que los dos somos perfiles muy parecidos para el público. Joder, es que la he definido, ¿qué te voy a decir? Es bonito y todo, joder, es que se nota que es poeta, mi hermano. Me encanta porque vais como el ángel y el demonio, ¿sabes? Sí, no, pero no, sí que eso es verdad, que tenemos bastante semejanza en lo que viene siendo el enfoque artístico, más que quizás la manera de desenvolverse luego haciendo arte, y sí que yo creo que es una batalla, yo es que siempre que me toca con Blanc como que en parte me gusta porque sé que puedo excederme en lo que más me gusta, que es el ingenio, puedo excederme, entonces, y como sé que se va a exceder casi, que es que es obligatorio, para que no, de verdad, porque también lo que le ha dicho es muy cierto, yo el público lo notaba como que unas veces estaba muy de su parte, pero otras muy del mío, el jurado como que unas veces muy guay, pero otras, y sí que ha sido una batalla así como de una confrontación un poco extraña, pero sí que es cierto que siempre nos queda el punto conexo de dar una buena batalla porque nos entendemos en la manera de enfocar el arte. Y lo de las cuentas del free, ¿tienes alguna o no? Uf, bueno, yo claro, a mí muy bien, uf, yo tengo alguna cuenta pendiente, me hubiera gustado ganar alguna competición, ¿no?, que no se ha podido, pero sí que es verdad que mirando atrás, joder, llevo de 2015 también aquí, y, bueno, nunca, yo cuando era pequeño nunca hubiera esperado llegar a tanto, así que me puedo ir contento. Blanc, tengo una pregunta que hacerte, porque los minutos de presentación has dicho que te retiras por todo lo alto. ¿Algo más que añadir? No, nada, que ya, pues a la última jornada, por respeto también a mis compañeros, aunque ya no me estoy jugando nada, bueno, la permanencia, pero igualmente, no quedarme en la liga sería igualmente irme, pero me quiero quedar porque lo he dado todo contra mis compañeros, contra todos, y sería una falta de respeto. Entonces, yo siempre he sido un tuprofesional, de hecho, con BTA un año que no me jugaba nadie, al jugar al descenso, pues fui a machete, y voy a seguir yendo así. Sí que es verdad que me hubiera gustado ganar hoy para poder pelear esos puestos de anillo, para poder retirarme así tranquilo, pero bueno, ya te digo, que yo lo que voy a hacer es irme un año y luego ya veré lo que hago, pero necesito un descanso yo, necesito un descanso el público, necesito que, al final son muchos años y entiendo que es mucho más difícil que yo sorprenda con algo que no que sorprenda a otra persona. Entonces, necesita el público ver gente nueva, necesita descansar un poco de lo que yo hago para así igual volver renovado y volver a que la gente me vuelva a encumbrar, porque es que son muchos años y yo, ha habido momentos en esta temporada que he sentido que ya no encajo, entonces, creo que es el paso más inteligente y también el paso más, o sea, al final sería muy egoísta quedarme, ¿sabes? Creo que hay muchos chavales que pueden hacerlo increíble, les voy a dar el paso y voy a estar animando a mis compañeros, pero vaya, que yo voy a ser freestyler toda la vida y que si no es el año que viene o el otro, igual es de aquí cinco, pero ese gusanillo lo necesito sentir otra vez cuando la verdad es que este año no lo estoy sintiendo mucho. Yo no me he imaginado una FMS sin Blon, ¿tú te lo imaginas? Para aplaudirle lo que acaba de decir, porque yo incluso a lo mejor no llevando tanto tiempo también he sentido muchas veces cosas como la que acaba de expresar y creo que lo ha dicho con las palabras que lo tiene que decir y me enorgullece que dentro del circuito haya gente que también, coño, no se sienta anclada a esto y diga, mira, yo creo que incluso a mí también en muchos momentos he pensado, wow, cómo sería un año de descanso tener equis tiempo para desenvolverme en otros ámbitos artísticos y creo que él tiene muchísimo en lo que desenvolverse, de hecho me encanta cómo escribe poesía y me alegra que tenga esa decisión y también me alegra que no cierre la puerta a esto porque yo sé que a él le queda todavía mucho que dar, no. Hombre, oye, os voy a preguntar por algo divertido porque me ha hecho mucha gracia, además yo soy gran seguidora de este tío. Ha soltado, su vida es un resort para Zaza el Italiano. O sea, me ha encantado. ¿Tú le ves? ¿Te gusta a este tío? Yo claro, claro, y encima el 85% de vídeos son de Barcelona, ¿qué tonto voy a comprar? Si voy a una panadería, ¿dónde voy a comprar el pan, la gasolinera, ¿dónde he hecho gasolina? Entonces, claro, me flipo a Zaza el Italiano, el que hizo de los zombies de Filadelfia, ese fue increíble. Me mola mucho, sí. ¿Y a ti te gusta? Hombre, yo he visto algunos, he visto algunos, vi que se metió también allí por Sevilla, por las 3000 y tal, vi algunos, sí, pero no soy mucho de ver vídeos del Zaza, pero me gustan los que he visto, la verdad. ¿Es un resort, como te ha dicho este? Sí, para él lo sería, bueno, iba a flipar, Zaza se iba a divertir, ¿sabes? Oye, invítale, hazle una invitación al Zaza. Eh, Zaza, vente un día conmigo allí, no te llevo ni por los sitios chungos, no maca a mi pueblo, y te presento a dos o tres y nos reímos, bro. Bueno, para terminar, chicos, Sweet has dicho, la palabra de un necio no tiene cabida en la cabeza de un necio por mucho que analices. ¿Qué te parece lo más necio a día de hoy, del freestyle? Pues, a ver, es que esto, claro, te lo digo desde el enfoque del artista, ¿no? Pero sí que me parece un poco necio la falta de empatía que muchas veces, y no lo digo por mí, porque yo creo que soy de las personas más mi más, Quizás en el pasado no lo fuera, pero soy el típico que pierde una batalla clarísimo y salen 100 personas diciendo, ha sido Tongo increíble, era de su y clarísima, Entonces no voy a hablar por mí, pero sí la falta de empatía creo que el público tiene muchas veces con las propias personas las que admira, ¿sabes? Porque esto es algo complicado de cojones, realmente es algo que muchas veces sale por coincidencia, para estar aquí unos minutos y que quizás luego te salga mal, entonces sí que me gustaría que la gente tuviera un poquito más esa empatía social de decir, guau, hermano, mira, el chaval está aquí, es uno más como nosotros, ¿sabes? Y le está pasando esto porque le puede pasar a cualquiera y eso es lo que quizás me parezca la parte más necia, ¿no? Del enfoque que tengo hacia el mundo del freestyle. ¿Y tú, Blon, ¿quieres añadir algo más? Estoy con él, o sea, estoy con él y le honra que lo diga una persona que a día de hoy, pues yo creo que junto a Zasco tiene el mayor fan donde la gente consume free y le honra mucho, o sea, yo también he estado en esa posición en 2015, 2016, 2017, donde pasara lo que pasara en mis batallas, la gente decía que no, que era Tongo, que no me entendían, que era un freestyle para mentes, que captaban las referencias, pues como le pasa a él, ¿no? En muchos casos. Y creo que sí, que el panorama debe intentar ser un poco más educado, o sea, al final obviamente tienes un favorito y vas a ver, vas con la muerte y tal, pero creo que en redes y tal hay que pensar que somos personas y bueno, nosotros estamos ya de vuelta, pero que haya chavales nuevos que el tema de la salud mental y tal, es complicado notar la presión día a día y que un segundo aquí pueda suponerte un año entero de críticas. Nada más que añadir. Vale chicos, os ha tocado, perdón, de temática letras, ya que las navidades están muy cerca, ¿nos vais a regalar este año alguna cosa de música? Hombre, yo seguramente no, porque estoy ahí como central o competitivo, se me supongo que sí, pues lo va sacando otros años y bueno, no sé qué contesté él, no sé. ¿Tú vas a sacar uno de tus vídeos anuales? Sí, la tradición anual y ya está, retuit a lo que he dicho él. Chuty, vamos a Colombia a ver cómo hago de más a los menos. Cuéntate atrás para Red Bull Internacional, ¿tienes ganas? ¿Te estás preparando? Sí, no sé si, a esa sí tengo bastante ganas, la verdad. Y bueno, quedó un mes y ya estábamos a enfocarnos en eso, intentamos hacer los focus lo mejor posible y bueno, pues a ver si este año, bueno, peor que otros años no va a ir, entonces, intentar que vaya mejor. ¿Y tienes ganas tú de que llegue también la Internacional de Colombia? ¿Alguna apuesta para este año? Sí, mi apuesta es él, obviamente, y tengo ganas de disfrutarla un poco como fan, creo que una Inter súper bonita, que saquea un cartel súper guay y que va a ser, ojalá, si todo se da como se tiene que dar, va a ser la mejor Inter que ha habido nunca, entonces, ahí estamos. Bueno, rememoramos la final internacional de 2021, hoy, y han pasado muchísimas cosas desde aquella batalla, ¿qué le diríais a vuestros yos de aquel momento? Buf, que siguiese motivado siempre en las batallas, con tirpa que van a ser todas así de épicas, y nada, que disfrute un montón en el momento y que siga con esa ilusión para el futuro. ¿Y tú? Yo le diría que pida por contrato toda la batalla contra el gacil, porque lo hace de la hostia el niño, ¿sabes? Yo le diría eso. Oye, es verdad, os motiváis mutuamente, eso os pasa. Sí, me gusta como lo hace el perro este, la verdad, es muy bueno, me motiva a competir contra él, siempre, la verdad. Vamos a crear una liga que seamos solo tirpa, y hoy toda la jornada nos enfrentamos en una ciudad distinta. Estamos con una gira de eso, sí, sí, una gira. Oye, tirpita, qué locura, tío, de Minuto Libre, has levantado toda la grada, ¿cuál ha sido tu motivación? Tío, yo que sé, es que está todo feo decir esto, le van a poner un piano en Edith de fondo y ya queda todo mal, pero es verdad que llevo, bueno, todo el mundo lo sabe, tío, desde justo esa final que tú mencionas, pues, no sé por qué, en algún punto del camino dejé de sentir la motivación que sentía y esto es verdad, Vasto lo pasa muy mal y no sabía encontrarme a mí mismo, tenía problemas personales y fuera de esto y no sé, tío, la verdad es que es una paranoia porque como que todas las jornadas que llevo todos estos meses estaba a punto de explotar, a punto de explotar y no lo conseguía, me frustraba cada vez más y no sé, tío, hoy siento que por un momento he conectado con eso, he hecho explotar a la gente, he hecho lo que sabía y eso es la polla, tío, sentirte como sabes que eres. Yo te quería preguntar porque pusiste un tuit cuando acabaste la FMS que te retirabas del Fiesta del Competitivo cuando acabase esto. Bueno, no sé, tío, llevo pensando eso todo el tiempo, en verdad, de Red Bull y lo tenía bastante aferrado a la mente, sobre todo por lo que te digo, porque ya estaba llegando un punto de desesperación que era como, tío, algún día vas a volver a ser el que era o no lo tienes ya, tío, no lo tienes ya y fuera, ¿sabes? Es como estoy sufriendo todos los días con la salud mental que la gente no se imagina, hermano, la rabia que me da a mí llega a mi casa, ve el vídeo y dame ganas de darme una pedra en la nuca, decir, hijo de la gran puta, eres mejor que esa. Y no había manera, tío, ¿sabes? Y es como, tenía la mente muy negra, tío, y no sé, no quiero estar aquí para darle a la gente algo que yo creo que no es lo que puedo dar, ¿sabes? O estar ocupando un puesto quizás sin tener la motivación necesaria cuando esto es algo bonito que siempre ha sido mi sueño y no sé, tío, creo que se ha hecho una amalgama de sentimientos feroces ahí dentro de mí hoy y por eso me he encendido. ¿Podríamos decir que Gazir te ha encendido tanto como para quedarte? Yo que sí, que quedó muy bien. Ya verás, ya, como dice el bicho. Como dice el bicho, ya verás, ya verás, Puede ser, puede ser, tío, de verdad, muchas gracias por este batallón, hermano, porque esto es lo que al final creo que la peña quiere ver en verdad y esto es lo que hace que esta no vaya para abajo, como dice la peña. Quiere ver sangre, quiere ver que estemos al 100%, que disfrutemos y eso es lo que vamos a traer siempre a partir de ahora. Bueno, Gazir, has dicho que el mes que viene te llevas la Red Bull para casa. ¿Tienes ganas ya de que llegue la FMS Internacional? Bueno, el mes que viene, concretamente el 2 de diciembre, porque el mes que viene es noviembre para informarte la fecha. Nada, nada, pues sí, estoy muy motivado con ello, más aún un poco como con el contexto de esta Inter, que es como una lista muy épica, que quizá la gente prefiere otras narrativas por la historia detrás, pero no sé, yo me veo muy bien, de verdad, para ello, es mi tercera Inter, a motivación no me puedo ganar ninguno y a ilusión de poder estar ahí y ganar esa tampoco y que tengo muchas ganas de ir ahí, de dar un espectáculo lo mejor posible y yo me la quiero llevar, obvio. ¿Te estás preparando? Estoy muy focus en ella, al final, desde la Inter pasada, que quedé segundo ahí en México, fue un poco un bajón esa final que lo vi tan cerca, pero ya sabes que estás en la del año siguiente y dices, vale, pongo el foco aquí, me da igual dónde, cómo y cuándo vaya a ser ese evento, sé que voy a llegar con más experiencia que la anterior y si mantengo las ganas de siempre y ese camino pues más cerca estaré cada año, así que a ver, a ver si este año se da. Oye, ¿cómo se prepara a hacer una Internacional? Pues realmente ser un poco consciente de la epicidad de eso, o sea, la Red Bull Internacional es que es otra movida, es, tiene esa magia de competición histórica, al final la primera batalla que vi yo era ese de toque arcano de la Internacional muy épico y estar ahí, pues el primer año fue como aterrizar de, buah, estoy en este sitio, el segundo año era como de, vale, ya me creo que estoy aquí o vamos por ello y este tercer año es en plan, vamos a ir por huevos. Yo temblaría si me toca contra él. Tirpa, para cerrar contigo, el freestyle se está muriendo desde que lo ganas todo. Algo más que añadir, te da ganas para ir a la red. Es que es una movida, tío, porque yo digo la frase en el escenario y cuando la suelto digo, no, a lo mejor no es ni tan buena y luego la dices tú, bueno, chico, si le has dicho eres una mierda y ojalá estuvieras debajo de un tre... Y cuando la dices tú con ese tono suena como yo le he dicho eso a este hombre, hermano, perdóname. Pero no, tío, al final creo que es lo que ha dicho él, tío, es muy interesante a nivel de público, tienes que entender mucho al público las narrativas, cómo dice él bien que tiene y tú sabes muchas veces a lo mejor que él tiene una narrativa más favorable o al revés y también puede jugar muy bien con eso. Entonces yo, por ejemplo, es la tontería de que como tenemos esa rivalidad lo de la Inter y tal y siempre que tengo una batalla contra él yo noto que la gente está como muy efervesciente que siempre me dice guau, se lía, esta base es un batallón o esta le ganas o tal. Entonces no sé, es como digo, va a intentar aprovechar esa sinergia que hay en el público de que quieras o no les apetece a lo mejor de ver cómo cae siempre a lo mejor el campeón o tal de la competencia y digo, bueno, si hago un poco el papel de eso, creo que es efectivo y sí, por lo visto ha estado guay la verdad. O sea que vas a seguir ganándolo todo, ¿no? Lo mato del todo si hace falta. No, no, yo al final creo que, o sea, lo he dicho en la otra entrevista, que esta batalla es un poco el ejemplo de que yo quiero ganar pero quiero ganar con batallas guapas, ¿sabes? Realmente me parecería muy cobarde firmar ir ganando cosas con batallas de mierda porque tu rival lo haga peor, no porque tú lo hagas mejor. Entonces, yo creo que eso, mis batallas con tirpas son un poco esa movida. Yo las quiero ganar pero quiero que sean así y que sea un batallón porque es lo que sí que deja huella y que no mata el freestyle. Que la gente de aquí hoy va a salir pensando yo que batalla más guapa. Eso es, sin más, no humor. Un abracito, un abracito por la internacional.